Has hablado también de la oposición que ha tenido siempre en la música con respecto a que la persona han tenido ciertos obstáculos en términos de conocimiento de cómo se maneja la industria en la música o sea ya desde el 2007 para acá ya son nueve años para ser exactos casi diez o sea que ha aprendido tú independientemente de todo ese tipo de traba yo te digo la verdad yo he aprendido más que cualquiera porque los trompezones son los que te hacen levantar los pies y la cabeza entonces en aquel tiempo cuando yo tenía mi sonido de verdad que todo el mundo era buscando el movimiento que hay ahora de artista de ahora no sonaba en aquel tiempo porque tú sabes que en aquel tiempo era de verdad el que corría en la calle tenía que tener su respeto en los bloques y los callejones obligados si no te dejaban canto en ningún lado pierdes tu poder ahí exacto entonces yo en aquel tiempo pensé que todo el mundo era bueno igual que yo y le di mucho por ahí a gente y ayudé a mucha gente no hay que mencionar nombre porque no viene al caso estamos en el 2017 ya tú entiendes entonces ellos saben quiénes son porque ellos ven la entrevista por más que digan que no yo la vez la entrevista claro y tú sabes que yo soy de la persona que pienso que yo prefiero tener respeto de ti que burlarte un ejemplo con un chelito quedarme con algo tuyo cuando aprendan a dar los méritos la cosa le surge mejor respeto vale más que dos millones de dólares y eso es cierto para que esté claro y como tú logras conocer a omega como te digo omega yo lo conocí yo tenía un amigo mío mi hermano de toda la vida que está guay todo el tiempo y ese le dicen el tuti el tuti conoce una novia que tenía en Pantoja de ahí conoce ese talento en Pantoja tú sabes y y me habla desde el tipo y de todo tú sabes que nosotros hacíamos música pero en ese tiempo se hacía música ya por el sonido no por buscar dinero y me lo presenta el un día yo luego cantando sucede y acontece que él y yo nos pechamos tú sabes de todo ya era un grupo omega el tuti yo el coro a la primera la que se llamaba y grabamos la primera canción que fue en el estudio de polo para en casi llegando al 12 por el café de herrera por ahí que fuimos y grabamos el digo que se llamaba mambo violento que el digo que dice se pegó la canción cuando eso salió a libandas a cubanda que era redoblante tú sabes la música de carnaval de ahí vimos la química que había entre nosotros tú sabes que fuimos a concurso juntos cantando como dúo me guillo también de ahí estábamos en una fiesta que hacían que hacen todos los años un barrio se llama el ensayo alta gracia que tú sabes dónde claro lógico con un pana de nosotros también que fue que empezamos que cantábamos en la discoteca que se llama dj locomotora y dj o'neill locomotora tenía una disco live y grabó el audio de la canción de chambonea nosotros cantándole en vivo en la calle o él grabó eso en vivo el audio así mismo nosotros cantando chambones en vivo en reggaeton que fue el primer como se dice reggaeton o dembow que se pegó que todo el mundo estaba vuelto loco con eso y en qué año fue eso más o menos fue 2000 2000 2008 2009 por ahí ok y 2008 2009 se pega la canción pero nosotros conforme con el sonido si estamos sonando más de ahí no tú sabes claro pero omega de un tipo que que él se merece la forma que él tiene él se la merece porque es un fajador y el luchador cada quien tiene su defecto cada quien tiene su problema cada quien tiene de todo pero yo soy de los que admito la realidad de todo él es un fajador y son poco lo artista como él omega me decía a mí llorando loco así tú sabes porque mucha gente rechazaba y mucha gente tomaba lo de uno como propio esto que se yo que es me decía a mí así serio loco yo como sabía la visión y yo siempre sabía de todo porque no lo mismo tú estás solo que tener un amigo al lado tuyo que si tú dices me voy a tirar por esa ventana te diga vamos a tirarnos los dos entendiste claro claro la lealtad el apoyo claro y la lealtad entonces la primera canción que se pegó después de de chambonea después del mambo violento que incluso le puso el nombre mambo violento a su grupo de ya tú no pertenecía ya tú no era parte de estaba no estábamos juntos pero individual como artista se pegó una canción que tenía que se llamaba sin gorrito no hay cumpleaños y sin gombalo correr los carros esa canción me acuerdo yo que me la puso locomotora en su casa sí que omega la había acá la había grabado y él me dijo muñeco quiero hablar contigo yo fui y cuando me senté que él me la puso dijo le dije yo locomotora está empalado van a tener que hablar con él sabe la mente de un millonario van a tener que hablar con él le van a tener que rendir el saludo y van a tener que hablar con él me dijo de verdad amo y me dijo sí se pegó ese tipo de mala manera hasta el sol de hoy pero estamos en Iquirá sí 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 estamos en Iquirá y estamos aquí no claro hay tiempo hay tiempo para todos más claro no porque esa es mi anécdota un poco de donde yo vengo así ya entiende